¡Tambiaré! ¡No déjame salir! ¡Déjame! ¡Ya! ¿Ah? He vuelto a mi habitación. ¡Es la mañana de Navidad! ¡No he muerto aún! ¡Los espíritus me brindan otra oportunidad! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Se vas a sorprender! ¡Ah, qué maravilloso día! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Demasiado! ¿No puedo salir así? ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Bien, bien! ¡Buenos días, caballeros! Tengo algo para ustedes. ¡Veinte monedas de oro! ¡Oh, no! ¡No es suficiente! ¡De acuerdo! ¡Cincuenta monedas de oro! ¡Pero, señor Scrooge! ¡Aún no es suficiente! ¡No se preocupen por eso! ¡Aquí hay más! ¡Cien monedas de oro y ni un centavo más! ¡Gracias, señor Scrooge! ¡Feliz gracias y feliz Navidad para usted! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, sobrino! ¡Tío Scrooge! ¡No pienso perderme tu deliciosa comida! ¡Ay, bien, lodo! ¡¿Qué malas vas a ir?! ¡Por supuesto que sí! ¡Sabes cómo me gustan las frutas y el delicioso pastel de azúcar! ¡Llegaré a las dos en punto! ¡Ten preparado todo! ¡Claro, Dios! ¡Claro! ¡Y muy feliz Navidad para ti! ¡Feliz Navidad!